Con cariño le mandamos a Gustavo Castro Guerrero, la esperanza de los campesinos Ay, yo quiero poner un castillo en tus manos, quiero regalarte la luna y el sol Yo quiero llegarte cantando y cantando, a ver si me entregas un poco de amor Ay, déjame encontrarte, por Dios no te contas, no hagas más difícil tu felicidad Tú puedes robar y vivir ilusiones, y amor como el mío no vas a encontrar Ay, amor de mi juventud, dame un beso y esperes más Ay, amor de mi juventud, dame un beso y esperes más Oh, me deje llorar por ti, con un beso al fin, me consolarás Oh, me deje llorar por ti, con un beso al fin, me consolarás ¿Dónde están aquellas cartas que te creí? No hicieron las respuestas, tengo de ti ¿Dónde están aquellas flores que te mandé? No hicieron las respuestas, tengo de ti, con un beso al fin, me consolarás Oye, pon yo al abujo, me saludas a Claudia Insignale Quiero dibujarte en espejos de oro, y escribir tu nombre en el cielo y el mar Convertir desiertos en bellos jardines, y esculpir tu imagen en flores de azar Ay, yo quiero llevarte prendido en mi alma, y el resto del tiempo que pueda vivir Y cantarte versos por las madrugadas, para que tus sueños te hablen de mí Ay, amor de mi juventud, dame un beso, me esperes más Ay, amor de mi juventud, dame un beso, me esperes más No me dejes llorar por ti, con un beso al fin, me consolarás No me dejes llorar por ti, con un beso al fin, me consolarás ¿Dónde están aquellas cartas que te pedí? Ni siquiera una respuesta que no decí ¿Dónde están aquellas flores que te mandé? Ojalá que ya te digan lo que soy yo Y ojalá que lo que buscas, Dios me lo conceda, y un día no lejano, tú me des tu amor Ay, amor de mi juventud, dame un beso, me esperes más Ay, amor de mi juventud, dame un beso, me esperes más No me dejes llorar por ti, con un beso al fin, me consolarás No me dejes llorar por ti, con un beso al fin, me consolarás Ay, amor de mi juventud, dame un beso, me esperes más Ay, amor de mi juventud, dame un beso, me esperes más Ay, amor de mi juventud, dame un beso, me esperes más Ay, amor...